Ya le sacaron la gasolina. Sí, don Carlos. Es de la misma. Claro, es de la misma calidad del otro. Es de la misma. Arráncalo. 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 Cantaremos el corrido de tres amigos sinceros que se miran como hermanos. Arráncalo. Miguel siempre se ha dicho, ese hombre es como una fiera, pero muere donde quiera. Miguel es el hombre que viene del mérito Michoacán. Carlos radica en Laredo, es hombre a carta cabal. Pedro, nacido en Reynosa, nunca se sabe rajar. Una vez los persiguieron, llevaban un contrabando de parque y armas de fuego. Mezcitos estamos todos, hay que seguir adelante, nunca hemos tenido miedo. No. 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 American. ¿Por qué crees que estamos aquí? Pasen. ¿Quieren contarlo? No, pues. ¿Cuál es el carro que vamos a llevar? Síganme. Sí, soy el gordo, te escucho. Gordo, ya la tengo. ¿Les entregaste el importe? Claro, les entregué todo el dinero. A toda madre. No. 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 Yo siempre soñé con una casa como ésta. Ella es Carmela, él es Jacinto. Mucho gusto. Ahí se las encargo, cuídenmela. Gracias, hijo. Sí, ya sé. Ya sé que tienes que irte. Ni siquiera has visto a tu hermano. Yo sé que él está bien. Y que pronto será un profesionista. Sí, pues. Tienes razón. Primero son los negocios. Miguel. Ay, hijito. Si solo dejaras esta vida, yo sería la madre más feliz del mundo. Usted es la más feliz del mundo, mamacita. Ayuno, ayuno. Adiós, mamá. Adiós. Cuídate, hijo. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¿Qué, pues? ¡Migel! ¡Papacito lindo! ¡Gracias! Cárpico... ¡Gracias! ¡Charlóz! ¡Charlíno! ¡Qué gusto verte! ¡Pedro, mi amor, cuánto tiempo que no habías venido! ¡Papacito lindo! ¿Qué te parece? ¡No! ¡Don Pedro! ¡Cuatro cervezas! Una más. No, ya no te puedo servir. Voy a conseguir ahora. Don Pedrito, sírvale lo que él pida. Sí, señor. ¡Carlitos! ¡Carlitos, muchas gracias! Yo estoy para servirte. Por si daría la vida, Carlitos. Está bien, Beto, está bien. ¡Pedrito! A la perica le gritaban. Soy la reina de este hogar. Yo me casaría contigo, pero no soy... Ya ha pasado tiempo. Y tenía ganas de verte. ¿Qué pues? ¡Venimos por nuestras viejas! ¡Vámonos a otro lado! ¡Sí! ¡Vente! ¡Vámonos a otro lado! Sí, vente. No, Carlitos... ¡Vámonos a otro lado! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Se te cayó tu cartera! Encontré tu cartera. Toma. Gracias, Carlitos. Ya sabes que estoy para servirte. A ver cuándo vas a mi casa. ¿Qué es tu casa? Está bien, Beto. ¿Qué tal? No te va a pasar nada, papacito. Bueno. Habla, Carlos. ¿Qué pasó, pelado? Ya era tiempo, muchachitos. Sí, hermano. Ya estamos de este lado. Vénganse tan pronto como puedan. Ya está todo preparado. Aquí los espero, ¿eh? Pero no se tarden, pelados. Ok. No conozco algunos pollos de muy rara condición Que quieren hacer conquistas sin salir del cascarón Cuando miran una polla por la calle y por la va Luego tienden sus alitas y comienzan a aleatear Y la van siguiendo siempre por detrás Diciendo que siéntelo un amor moral Ale, 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 aleatear Estos son los pollos de la actualidad Hay también gallinas viejas que hay con Jorge y Gavilán Cuando ven pollitos tiernos que empezan a cacarear Porque estas gallinas sin reír y no ven los sueños pasar Como están tan desfumadas Si pollos quieren conquistar Si quieren conquistar, si quieren conquistar Para los gallos que son de su corazón Ale, 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 al corazón Quieren los pollos de su corazón También hay gallos viejos con tres talles colón Que conquistan las pollitas con capela y secación Estos gallos espuelados que abarrotan el corral Y no dejan que los pollos los quiten de su lugar Ale, 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 aletear Pollos y gallinas, gallos del corral Ale, 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 aletear Estos son los pollos de la actualidad Y también hay gallos viejos con tres talles colón Que conquistan las pollitas con capela y secación Que con gallos espuelados que abarrotan el corral Y no dejan que los pollos los quiten de su lugar Ale, 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 aletear Pollos y gallinas, gallos del corral Ale, 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 aletear Estos son los pollos de la actualidad Perdonen, señores, pero esta mesa ya está ocupada Si son tan amables, les puedo dar otro lugar mejor Gracias Pero esta es la que me gusta Me parece que está usted equivocado, mi amigo El señor no es amigo de nadie Señor, no tiene por qué comportarse de esa manera Yo creo que aquí hay un error Y aunque lo haya Creo que ya me cansaron ¡Ay! ¡Ay! ¡Levántate, cobarde! ¡Sí ¡Vámonete! ¡Wámonete! ¡Por qué easier! ¡Muámonete! ¡Muámonete! ¡No! ¡No! ¡Muámonete! ¡A ven! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Miguel! ¡Este hijo está loco! ¡Retírate! Mira, pelado. Vale más que te largues. ¿Pero por qué? Si nomás nos vamos divirtiendo. ¿Verdad, muchachos? Tú lo sabes, Miguel. Después será tu muerte. Hoy sólo una pequeña narca. ¡Miguel! ¡Oye! Es Miguel. ¡Ay! ¡No te comprometas, Carlos! ¡No vale la pena! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Lárgate! ¡Vamos, fuera! ¡Narco! ¡Pícale! ¡Camina! ¡Fuera! ¡Pícale! ¡Eh, muchachos! ¿Qué pasó, vato? Ya se te pasó el susto. Qué bueno. Gracias. Gracias. ¡Ahora sí, primo! ¡Tóquenle con ganas! Por eso les dicen los tres grandes amigos. ¡Tóquenle, muchachos! ¡Ahora sí! ¿Qué, Miguel, no estás solo en esto? Por lo visto, no, Chino. Tenemos que acabar con ellos. Vamos a ver cómo nos chingamos. Este territorio es nuestro. ¡Vámonos! No te preocupes. La mercancía la tendrás mañana. ¿Estás completamente seguro? Sí, gordo. En el lugar de siempre. No se te olvide tener lista la lana. El dinero está listo. Hecho, Miguel. Tenemos que darnos prisa. Cada uno de nosotros sabe dónde recoger la mercancía. La mercancía la tendrás. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó, jefe? El carramento está listo. Ábrele, pues. ¡Vamos! ¿Trajiste el dinero? Guarda, pues, la pistola y vamos a hacer el negocio. ¡Vamos! Tenía razón en ser desconfiado. Uno nunca sabe dónde va a dejar la salea. ¿Vas a dejar la pistola ahí? Pero ten mucho cuidado. ¡Aviéntame el dinero! ¡Te di una orden! ¡Obedécela! ¡Vamos! 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 Rata estúpido. ¿Quién te dio la orden? Tu jefe. Te juro que nadie me obligó a esto. Yo necesitaba el dinero para mí. Mi jefe jamás te traicionaría. Perdóname, Carlos. Perdóname. Todo. Menos un traidor. Este dinero se lo entregamos directamente al proveedor. En este negocio nunca sabe uno dónde va a saltar la liebre. Afortunadamente, este rozón no tiene importancia. No seas escandaloso, hombre. Como a ti no te duele. Sí. ¿Pero cómo quedó el otro? No, no, no habla Carlos. Habla Miguel. Sí, ya tenemos la mercancía. Pero el rata nos quiso traicionar a ti y a nosotros. Fuéramos un rozón sin importancia. No, no hay problema. Mañana mismo tendrás tu dinero. No te preocupes. Ya verás cómo al ratito quedas como nada. Hasta luego. Hasta luego. Todo listo, Tony. Todo listo, patrón. Están chingidos para todos. Tenerife deap unprecedented. Ya desplausos. Cueка. Kequierda. Elá daar呢. Pelbooks con子 всё. Elá eros estén No, no. fufre%. ¿Qué trae? Nada. ¿Y atrás? Revisa usted. Puedes seguir. Gracias. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vamos a revisar. Baje, por favor. Abra allá atrás. No hay problema. Todo en orden. Pueden pasar. Hasta luego. Cuidado. 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 Ahí viene. Ábrele. Por aquí. Síganme. No hay problema. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Jorge? Ahí la tienes. ¿Qué pasó, Miguel? Quedaron de traérmela hoy. Y no veo nada. ¡Ah, carajo! Quítale el tanque de la gasolina al carro. ¿Qué? Ah, aparte sordo. Y bájate un tanquecito que traigo en la camioneta. Obedece. Y háblale a Delgado. Sí, señor. Pues en lo dicho, muchachos. Sígueme. Ajá. Señoras y señores, amable y gentil concurrencia. Directamente desde la Ciudad de México, ¡Luciana! Ahorita regreso, no me tardo en nada. Este es para ti, mi amor. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. He venido a cantarte, mi amor, esta dulce canción. Que nació de mi alma y brotó como una confesión. Y por eso vengo a decir que estoy loca por ti. Te confieso, no puedo vivir esperando que vengas a mí. He venido por ti, cuando te conocí, te supe amar. Desde que nos miramos, dijiste que me amabas con pasión, no lo puedo olvidar. Y por eso te vengo a decir que estoy loca por ti. Te confieso, no puedo vivir esperando que vengas a mí. He venido por ti. Tienen mucho tiempo de quererse, estos pelados. No, pues este arroyo está cocidito. Sí, pues. No, pues. puedo olvidar y por eso te vengo a decir que estoy loca por ti, te confieso no puedo vivir esperando que vengas a mí, he venido por ti. Aplausos ¿Por qué tan callada mi amor? ¿Por qué no dejas esta vida que llevas tan llena de peligros? Hay tantas cosas bellas que podemos disfrutar juntos. Lo sé, lo sé mi amor, yo también ya lo he pensado, es tan difícil dejar todo esto y quedar vivo. Es que... es que yo... ¿Qué te pasa? Realmente no es nada mi amor, olvídalo, ya está dicho todo. Además yo te quiero, te quiero mucho, mucho. Aplausos 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 Buenos días don Pedrito. Buenos días. Aquí le traigo este telegrama, le llegó hace 3 días. Gracias Nidia. De nada. Muy amable. Tu mamá murió hace tres días. No pudimos avisarte. ¿A dónde vas, mi amor? ¿Qué pasa? Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. ¿Dónde me pasó las horas llorando sin descansar? Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año, día de las madres, es muy triste para mí. Cada año, día de las madres, crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Perdón, Rosy, por todo el mal que leí. Todo más para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. O más gracias. ¡Gracias! Es todo, ¿verdad, primo? En la administración dicen que no contesta, que hace tres días no regresa al hotel. Qué raro. ¿Qué le habrá pasado? Ya debería de estar aquí. Siempre cumple su palabra. Ni modo. Por lo pronto, tú y yo tenemos que jalar parejo. Ahora sí se te llegó tu hora. ¡Solverá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no. Fue lo único que me dieron, patrón. ¿Qué quiere que yo haga? Si quiere, nos los llevamos. No, déjalas. Qué extraño que Mijares solamente haya enviado parque y explosivos. No te preocupes, él sabe su negocio. Siempre ha sido derecho con nosotros. Tal vez no pudo conseguir las armas. No, 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 no. Parece que vamos a tener fiesta. Y más vale llevarla en paz. Si nos disparan, volaremos en mil pedazos. Sí, pues. Mejor vete más despacio. Bájense con las manos en alto. Tírala cariñosa al suelo. Desármenlos. Apúrense con la carga. Fue la última. Vámonos. Vámonos. Muy bien, Pelao. Lástima que no esté aquí, Pedro. Sí, pues. Está moribundo. Ya no tiene remedio. Gente del chino. Es una lástima. Tan joven y metido en esto. Gracias por traerme, muchachos. Me voy a tomar una a su salud. Que el servicio le sea breve. Good night, boy. Good night, sir. ¡Sabe un whisky doble! ¡Sabe un whisky doble! ¡Uno! ¡Parece que es un whisky doble! ¡Parece que es un whisky! ¡Parece que es un whisky doble! ¡Sí! ¿Has decidido asociarte con el chino o qué? A mí no me interesan tratos con el chino y su gente. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Los problemas entre él y ustedes son sus problemas. ¿Entendido? Sí, claro. Pero no nos interesa si nosotros tenemos que ir a recoger la mercancía. ¿Entendido? Desde luego. Tienes razón. ¿Estás dispuesto a recibirla en tu negocio? No. Si la mandas como ya te dije una vez. Está bien. De hoy en adelante te la enviaré directamente a tu domicilio. Entonces, ¿el chino qué? Otra vez. Si el chino interfiere antes de que la mercancía esté en tu poder, firmaría su sentencia de muerte. Y él lo sabe. Lo que suceda después ya no es mi negocio. Y ya sabes, contra entrega de mercancía, entrega de dinero. Tú me avisas cuando estés listo a recibir al próximo envío. Correcto, mijares. Nosotros te llamaremos. Tienes razón, Miguel. Por sí o por no, así vamos a la segura. Y de ese modo, nada de traiciones. Sí, Juan. Dime. Un momento. Allá afuera está un agente que quiere hablar conmigo. ¿Qué hacemos? Que pase. Le invitaremos un trago. Dile que pase. Señores, buenas noches. Antes que nada, permítanme presentarme con ustedes. Eloy Cano, agente especial de la división de homicidios. Fuera de servicio por ahora. Sé que el momento no es oportuno para tratar nada oficial. Por eso he venido en mi tiempo libre. Yo a usted lo conozco, don Miguel, desde hace tiempo. Al grano, amigo. Esta mañana, un grupo de pistoleros a quienes se persigue sin poderles comprobar nada, atacaron a un hombre que conducía un automóvil de su propiedad. Le han robado a usted ese auto o usted se lo prestó a alguien. Estas son las llaves de ese automóvil. Nadie me ha robado nada. Ese carro se lo presté a un amigo para su uso personal. Está de visita con nosotros. Muy bien. Pero es el caso que esos zampones atacaron a su amigo. ¿Sabría usted decirme por qué? Posiblemente lo confundieron con otro. ¿Puede decirnos dónde está Pedro? Está muerto. No, señores. Afortunadamente para él, está fuera de peligro. Pero yo he venido para que me prometan que ustedes presentarán una demanda contra el chino y sus hombres por el intento del asesinato de su amigo. Hay testigos oculares que los identificaron. Pero necesitamos la demanda. No podemos prometerle nada. Esto lo tiene que decidir Pedro. Bueno, además... ni sabemos quién es ese mentao chino. Pues qué raro. Pero en fin. Yo les aseguraría que si... ¿Qué? ¿Quiere involucrarnos en esto, agente? De ningún modo. Aquí, don Miguel, es persona todavía honorable para mí. Ya les he dicho que mi visita es por ahora, digámoslo, amigable. Salud. Tal vez en otra ocasión, sí sea oficial. Ah, su amigo Pedro está en el hospital de emergencias. Pueden ir a verlo cuando quieran. Buenas noches, señores. Buenas noches. Ay, hijo, si tan solo dejaras esta vida... me harías la madre más feliz del mundo. Usted es feliz, amam. Somos amigos de Pedro. ¿Cómo está? Me informaron de la jefatura que ustedes vendrían. No hay por qué preocuparse. El estado crítico del paciente ha sido superado. Le va a quedar una cicatriz profunda en la mano que lo marcará de por vida. Pueden pasar. Te acompañamos en tus sentimientos, hermano. Llamamos a tu casa y ahí nos dieron la noticia. Que Dios la tenga en su santa gloria. Hierba mala nunca muere, pelao. Señores, es mejor que esperen afuera. Sí, pues. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Esa mercancía ya fue distribuida. Está bien. Espérame. Ahora vuelvo. Ya le tenemos noticias, jefe. El tal Pedro tiene el cuero muy duro, el hijo de su madre. Está en el hospital y ya sus amigos fueron a verlo. ¿Qué pasó con el nene? ¿Lo encontraron? Está muerto. Ni el carro del jefe, ni sus luces. Ya lo sabía. El nene era demasiado ambicioso y nos traicionó. Pero recibió su castigo de parte de nuestros enemigos. Murió cuando quiso apoderarse de una mercancía que ellos manejan. La táctica a seguir de hoy en adelante contra estos tres tipos será completamente diferente. Se los aseguro. Su xvii. ¡Gracias! 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 Ya tenemos varios días de guardia y no ha pasado nada. Ese guate que abre siempre el garage... tiene un taller cerca de mi casa. ¡Gracias! Qué pequeño es el mundo, ¿no? Estamos acumulando harta lana... y no somos libres para poder disfrutar derechamente de este maldito dinero todavía. Así es. A Pedro se le murió su mamá... y ni al entierro puedo ir por estar metido en este cochino negocio. Tiene más vidas que un gato, ese pelado. Se está recuperando rápidamente. ¿Sí? ¿Habla, Mijares? Sí, dime, Mijares, ¿qué pasa? Les vamos a enviar el nuevo pedido de mercancía esta misma semana. Quedamos en que nosotros te avisábamos. No veo cuál es la prisa. Pues nosotros sí la vemos, Carlos. Del otro lado le surge recibir el nuevo material. Acabamos de recibir un telegrama en clave de Sudamérica. ¿Qué pasa con ustedes? Si pasa algo con nosotros, ¿qué pues? ¿Qué pues? Escúchame bien, Carlos, y díselo a Miguel y a Pedro. Ustedes tienen el compromiso de seguir en el negocio con nosotros. Ya están grandecitos y saben a qué atenerse. Esto no es un juego. O si quieren, lo hacemos un juego y cambiamos las reglas. Ya sabes lo que les pasa a los traidores. No hacen falta amenazas, Mijares. Nosotros sabemos cumplir. Nada más que necesitamos tiempo para preparar el carro. Sí, te lo aseguro. Tal vez dos días más. Definitivamente puedes mandar hoy mismo la mercancía. Hasta luego. No sé qué me está pasando, Miguel. Pero no creas que es cobardía. Yo sé lo que te pasa. Luciana me dijo que vas a ser padre. Y eso cambia las cosas. Por mi parte, no hay fijón si te retiras de esto. No, Miguel. Ya metidos no podemos salirnos más que muertos. Tú, yo o Pedro. Nos la tenemos que jugar y seguir adelante. No. Total. Cumplimos con este viaje de ida y vuelta. Y nos retiramos del negocio. Nicolás y yo seguiremos vigilando día y noche. Él ahorita se quedó allá y nos avisará si hay alguna novedad. Que no lo creo. Pero sé que mi plan es bueno, jefe. Yo sé que lo es, Navajero. Pero antes tenemos que entregar hoy mismo esta mercancía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí, Nicolás. Nos informa que el queso ya está en la ratonera. Todo bien, patrón. Nada más falta terminar el blindaje del asiento trasero. Pero no se preocupe, mañana quedará listo. Ok, Tony. Estas armas sí le van a gustar al gordo. Sí, pues. Ya llegó. ¿Eres nombre? Espérate. ¿Qué me traes, padre? Qué bonito niño. ¿Cómo te llamas? Go to mama. ¿Qué quiere? No entiendo qué es lo que pasa. Acompáñame. ¿Qué quiere? No entiendo qué es lo que sucede. Lo que quiero saber es cuándo. ¿Y por dónde van a pasar la próxima remesa de mercancía a tus jefes? Yo no sé nada. Tú sabes más de la cuenta, amigo. Y ahora vas a cantar. Ponle música, Daniel. No, por favor, no. ¿Echamos a la vieja o qué, Chilo? No, él ya no sabe nada. Entonces, dinos. ¡Estúpido! Esto no es un juego. ¡Habla! ¿Cuándo y dónde? Pasarán por el puente Roma, por el condado Estrella. Pero, ¿cuándo? No sé. Le juro que no sé. Está bien. Déjenme. Ponle más música, Daniel. ¡Toni! 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 ¿Qué al cenar? Sí, pues. ¿Sí? Quiero informarles que ayer mataron a Tony. Frente a su casa. Y aquí está su viuda que quiere hablar con ustedes. ¿Cómo? Sí, ayer lo mataron. Entiendo. Ayer mataron a Tony en frente de su casa. Su viuda está allá afuera. Quiere hablar contigo. Fue este desgraciado el chino. Dile que la pasen a mi oficina. Que pase a la oficina de Miguel. Maldito asesino. Nos la pagará. Definitivamente, señora. Todo el dinero del mundo nos sirve para comprar la vida de un ser querido. Pero ahora que se ha quedado sola, lo va a necesitar. Nosotros queríamos mucho a Tony, señora. Mis amigos y yo... ...no queremos dejar desamparados a sus pequeños hijos. Anoche estuvo la policía en mi casa. Hicieron muchas preguntas. Pero yo no lo mencioné a usted, don Miguel. Precisamente porque no quiero que algún día mis hijos se avergüencen de su padre. Por eso vine a verlo y a suplicarle que... Definitivamente tiene usted toda la razón, señora. Quiero pedirle un gran favor. Sé que no nos va a denunciar. No quiero que piense que este dinero es para comprar su silencio. No se preocupe. Aunque este dinero no es demasiado. Sí es suficiente para la educación de sus hijos. Lléveselos lejos, señora. Lejos de aquí. Donde pueda ser de ellos gente de bien. Donde puedan aprender a ser honrados. Sí. Muy lejos. Donde nunca sepan que su padre fue un cómplice de maleantes. Tome. 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 ¡Vamos! Lo tengo perfectamente en la mirada. Tú dices. Olvídate, el chino no quiere más violencia. Dijo que se le avisara inmediatamente. Dime el número de las placas. No, mi ma, es paloma. Se me borraron. Qué imbécil eres. Es un Ford Torino. Color café. Ah, no, no, señor. No sé las placas. Pero le aseguro que llevan armas. Muchas armas. Son peligrosos. Enterado. Vamos a proceder a detenerlos. ¿Quiere abrir la cajuela, por favor? No. Esta es una denuncia. Es obra del chino. Estoy seguro. Este chino desgraciado todavía sigue dando lata. Mejor darte por ese camino de tierra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí van. Por otra parte, unos pandilleros llamados los tres grandes amigos lograron introducir al país un gran cargamento de armas. Según informes anónimos, desde hace tiempo han estado operando. Por lo que se supone, se trata de unos contrabandistas que pertenecen a una organización de la cual se sabe poco hasta estos momentos. Sonobabich. Se escaparon esos desgraciados. Se las vieron duras esta vez, ¿eh? Sí, pues. Por hoy hay que descansar. Y cambiarnos de ropa. La tienes lista, ¿verdad? Sí, claro. Pásenle. Mira, gordo. Mientras tú y los muchachos le echan una miradita al carro que nos vas a dar, yo voy a echar una llamada. Y a ver si de paso nos invitas unos tacos. ¿Verdad, Pedro? Claro, no hemos tragado nada en todo el día. ¿Y tú qué traes? Ah, qué pelados tan sin embargo. Yo sé mi cuento. Ahí después los alcanzo. Órale, gordo. Vamos a los tacos. Vamos, pues. Sí. Habla, Juan. ¿Cómo? Sí. Dígame. Aquí trabaja. Avísele, pues, a Irene, que su mamá está muy grave. Que se comunique a larga distancia con su hermano. Y que decidan a ver cuándo puede venir a verla. No, 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 no. Sí, bueno, Irene. Sí, sí, escúchame. Escúchame bien lo que vas a hacer. Sí. Sí. Le diré a Juan. No, no fallará nada. Sí, amor. Qué bueno que me llamaste. Sí, sí, ya sé dónde. No, no te preocupes. No. Sí. Inmediatamente comprendí que eras tú. Besos. El carro ya quedó en perfectas condiciones. ¿Qué? ¿Ya hablas con Zamores? Este pelado está bruto para las viejas. Y ni lo parece. Estarán echándole tierra a su tumba. Y sacará la mano a ver qué buena pierna agarra. Ah, qué pelado tan mal amansado. Esta noche vamos a descansar de este lado. Mañana cuando amanezca, vamos a cruzar la frontera de manera diferente. Después del relajo que armamos en el puente, va a haber mucho interés en agarrarnos. Pero no se va a poder. He madurado un plan que espero nos salga bien. Cuidado con el portafolio y las armas. No se vayan a caer. Acá yo cuido los sombreros. Ya no más. Qué barbaridad. Hasta de mojados andamos. Sí, pues. Tú pataleale. Aquí, unidad 21. Que estén pendientes todas las patrullas de la frontera. Ahí está. Aquí, unidad 21. No, no. Jefe, ¿ya pasaron? Sí. Enterado. ¿Qué hacemos, jefe? Tenemos que seguir vigilando. Tarde o temprano caerán en la ratonera. Después de este violento incidente, las autoridades están dispuestas a intensificar más su campaña contra estas bandas de contrabandistas sudamericanos de armas y estupefacientes. De veras que estos tres pelados se la han sabido jugar bien. Ojalá y no los vayan a pescar. Deja la metralleta, Miguel. Eso aquí no sirve de nada. Tienes razón. Cuídate mucho. No te preocupes, muñeca. Espéranos aquí. No va a pasar nada. Vamos. Adentro. Aquí están los tres grandes amigos. Desármenlos y déjennos pasar. Son demasiado audaces estos tipos. Jamás debieron venir aquí. Algún cuento extraño traen entre seca y seca. Adelante. No vamos a hablar mucho, mijares. Nosotros te hemos cumplido y bien. Las armas están del otro lado. Ahí está tu mayor tesoro. Hemos decidido dejar este negocio. Es todo, mijares. No, no es todo. Ustedes nunca debieron venir directamente a verme. Y saben perfectamente por qué. Si lo han pensado bien, yo no voy a oponerme a que dejen el negocio. Sé que han cumplido y están jugando derecho. Como sé que nunca nos traicionarían con la policía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que su última obligación es entregar esta mercancía al cliente adecuado, que no soy yo. Ustedes saben quién es. Él tiene su dinero. Eso es todo y buena suerte. No cuentes dinero delante de los pobres. Los negocios son primeros. Toma un taxi, vete. Bueno, jefe, jefe, ¿me escucha? Cambio. Los felicito, señores. Tan responsables como siempre. Gracias, lobito. Esa es la próxima. Un sal oddado. +. dúx. P cuando se salga. P em Monados. Pek. Pek. Te salga. Pek. 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 Vámonos, hermano Yo te ayudo No, 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 seguro que no es nada grave Vete con Miguel y... Acabe por decirme, desgraciado Llévate el dinero Llévate el dinero Las manos en el toldo Y abre las piernas A un lado, señores A un lado, por favor Todos murieron, menos este Estoy a respirar Es uno de los tres grandes amigos Que lo lleven al hospital Sí, señor No, 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 no Cállos ¡Suscríbete! ¿Está Beto? Sí, es mi tío. Tío Beto, aquí le hablan. ¡Carlitos! ¡Qué gusto me da verlo! ¡Venga acá! ¿Cómo está mi Beto? ¡Miguelito! ¡Qué bueno que vinieron! ¿Así que tú conoces a los tres grandes amigos? Sí, sí los conozco. ¿Y estás dispuesto a identificarlos? Absolutamente. Necesitamos tenerlos frente a frente. Que los otros se den cuenta de que éste los ha delatado. De otro modo, ninguno de los tres grandes amigos declararán en su contra. Y yo sé cómo tenderles una trampa. ¿De acuerdo, mi comandante? Cuente usted con todo mi apoyo. Proceda como considere más conveniente. Lo que quiero son buenos resultados. Los quiero vivos para interrogarlos. Así podremos dar con la mafia. ¿Entendido? Sí, mi comandante. Lo siento, pero ya murió. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Dónde está Pedro? Está bajo custodia en la policía. Usted no va a salir vivo de aquí. Está rodeado. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ese es uno de ellos! ¡Párate, Carlos! ¡Detente! ¡Carlos! ¡Vete! ¡Déjame! ¡Detente, Carlos! ¡Qué hacemos, gente! ¡Carlos, obedece! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Una mujer va con ellos! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos quiero vivos! ¡Maldición! ¡Que no escapen! ¡ ranges! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡Subtil! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor... Ya vamos a llegar al rancho de Beto. Ahí... ahí te curarás. Me siento morir. Pero prométeme... Prométeme que te saldrás de todo esto. Dame un beso. Sí, mi vida. Mi amor... Iba a nacer nuestro hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu bonanza sin latín. Señoras y señores, sus servidores, Rogelio Botello Ríos. Y Hugo de la Cruz con un boletín de última hora. Mientras el juez del condado, el señor Oscar Gómez, dicta su sentencia que se espera sea de por lo menos 30 años de cárcel para Pedro, miembro de la peligrosa banda de contrabandistas sudamericanos de armas, que ha dado en llamarse los tres grandes amigos, dos de ellos no capturados aún. Pero, de todos modos, la policía espera muy pronto. Pedro y su banda están acusados también de contrabando de drogas por valor de 15 millones de dólares, y que fue decomisada por la policía de Harlingen, Texas, que tan brillante actuación tuvo bajo la dirección del detective Eloy Cano. Cano asegura que muy pronto serán capturados los demás integrantes de esta banda. Según el juez del condado, Pedro no tiene derecho a fianza. Hace un momento, el juez Oscar Gómez nos informó que Pedro, uno de los tres grandes amigos, que fue herido y capturado por la policía, ha sido dado de alta por el médico del hospital de la cárcel local, y será trasladado mañana a la prisión de Huntsville, Texas. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Regresaremos con más información. Estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Un accidente. Párate, vamos a ayudarles. Parece una mujer. Nos engañaron. Cuidado, este es el auto de los fugitivos. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sabía que no me iban a dejar abandonado, mi suerte, pelado. Sí, pues. Pues, ¿qué esperabas? Gracias, hermano. Están copados. Ríndanse. Tienen 30 segundos para salir con las manos en alto o empezamos a disparar. ¿Entonces qué? ¿Les gustaría pasarse toda la vida en la prisión? No, yo no quiero estar en la cárcel. Prefiero estar bajo tierra que estar en la prisión. ¿Y tú, Miguel? Yo menos. ¿Entonces qué? Pues jálele, pelado. El jefe de policía grita a los grandes amigos, rindanse ellas, traficantes. Manos arriba al salir, que les doy 30 segundos, por si es que quieren vivir. Carlos ya desesperado, le dice a Pedro y Miguel, no vamos a ir a prisión. Carlos jala la espoleta, y al activar la granada, se provoca la explosión. Así termina el corrido, de estos tres grandes amigos, que fueron muy conocidos y respetados también. Sus nombres nunca lo olviden, Pedro, Carlos y Miguel.